En Noticias del Tiempo, presentadas por Star Nursery, tu socio de jardines para todo lo que florece. Seguimos teniendo amaneceres frescos, estamos en 58 grados, aunque la mañana estará soleada, el cielo estará parcialmente nublado parte del día, la máxima será de 75 grados. El pronóstico extendido indica que mañana estará en 80 grados, el miércoles en 83, y el resto de la semana irá subiendo gradualmente hasta pasar nuevamente los 90 el fin de semana.